Bueno, en el día de hoy tenemos sesión de coaching, así que estoy llamando a Vicky Note para que, bueno, me diga a ver cómo podemos continuar. Hola Vicky, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola Ale, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes para vos. Sí, buenas tardes por acá. Un gusto, bueno, poder comunicarme y, bueno, ver a ver qué es lo que podemos hacer en el día de hoy. Bien, bien, bueno, yo encantadísima de acompañarte, agradecida por la confianza. ¿Querés contarte un poco más acerca de este desafío? La realidad es que este año fue bastante complicado. Este inició de una manera rara, a pesar de haber tenido dos años de mucho trabajo hacia adentro. La evolución sabía que era una cosa constante, pero bueno, fueron unos meses de bastantes golpes y sentí que necesitaba recomenzar todo un trabajo prácticamente desde cero, porque estaba muy mal. Y me puse a trabajar en eso, sin mucha motivación, la verdad, con muy poco placer por las cosas que empecé a hacer. Con, más que nada, mucho impulso desde el vamos a hacer algo porque así no puedo seguir. Y me puse una meta, que era la de estar mejor, tanto físicamente como a nivel de paz interior, de equilibrio. Y la meta de poder compartirlo, porque he compartido muchas veces lo de estar muy bien y quería compartir el momento, el proceso en el que estaba y ver si puedo conseguir lo de estar mejor y si puede servirle a alguien, bueno, lograr que sea útil. Un poco esa es la idea. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por compartirme esto hasta acá. Y ahora te pregunto, ¿qué nos encuentra hoy concretamente de esto que me estás contando? ¿Qué te gustaría trabajar hoy, aquí, ahora, conmigo? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que tengo es una pérdida de disfrute, de placer, del momento presente. Me cuesta mucho algo que yo veo que en tus redes manejas muy bien. También contás muy bien acerca del hueco, el vacío que deja muchas veces las relaciones afectivas, el no encontrar el deseo de disfrutar el presente, de disfrutar cada cosa bonita que uno va haciendo en la vida. Por ejemplo, te cuento un caso real, ¿no? He logrado en las últimas semanas, en el último tiempo, parte de mi desafío es bajar de peso y con mucho esfuerzo llego bajando casi 9 kilos y debería estar muy contento, muy alegre por eso. Reconozco el esfuerzo y el resultado, pero no logro ponerme contento con eso. Y yo, por las herramientas que tenía en el pasado, sé que debo estar agradecido, contento, feliz por eso. Pero no logro ponerme en comunión con lo que racionalmente sé que debería ser. Ok, perfecto. Bueno, vamos a trabajar entonces en tres dimensiones que son el ser, el hacer y el tener. ¿Sí? ¿Y de qué va esto? Bueno, desde que somos chiquitos, nos enseñan, muchas veces las personas que nos crían, las personas que nos educan en la escuela, en el sistema, nos enseñan a hacer cosas para tener resultados. ¿Sí? Entonces, el otro día me contaba un amigo, por ejemplo, que le había prometido a su hijita ir a un parque de diversiones acá en Buenos Aires. Y la nena, que es muy chiquita, todavía no tiene noción de tiempo y espacio, entonces le había preguntado, pero papá, ¿cuándo vamos a ir? Y él le dijo, bueno, tenés que irte a dormir a la cama y portarte bien seis noches seguidas. Entonces, durante cada noche ellos contaban las noches. Entonces, de esta manera vamos aprendiendo que tenemos que hacer cosas, que tenemos que hacer méritos para merecer, para valer, para tener el resultado. Entonces, escucho que vos me contás que te pusiste el objetivo de bajar de peso, lo has logrado, y no llega quizás la satisfacción que de entrada esperabas obtener, ¿no? En términos de hago esto para tener esto otro. ¿Sí? ¿Y por qué te propongo encararlo desde acá, Ale? Porque estamos todos en la misma. Al final, todos hacemos cosas para tener resultados, pero ese estado de plenitud, de felicidad, de alegría, que es nuestro estado natural, no llega desde afuera, no llega a futuro, porque ya está dentro nuestro, lo que pasa es que creemos que no. Y como estamos viviendo la vida a través de los sentidos, y no del sentido, buscamos, 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 y la zanahoria siempre se pasa para adelante. Al final la vida es un camino de incompletud viviendo desde ahí, es como si nunca alcanzara, porque cuando tengo esta velita, ¿no? Te habrá pasado alguna vez de ver algún escaparate, alguna vidriera, y querías algo y querías algo, y cuando lo compraba, bueno, lo dejo acá, después me acostumbro a verlo ya, no le presto más atención. O me compro el auto y quiero el siguiente modelo. Siempre estamos como queriendo más, ¿no? Cuando me caso, quiero los hijos, quiero la casa. Entonces, no es por ahí definitivamente. ¿Cómo lo sé? Porque todos tuvimos un montón de cosas en nuestra vida, logramos un montón de otras y seguimos buscando. Entonces, eso nos da la pauta de que no es por ahí. Ahora, ¿por dónde es? La pregunta del pillón. Bueno, justamente, como también traías esta palabra vacío, me gustaría contarte una historia. ¿Tenés ganas? Ok. Esto no es una clase de repostería, te aclaro, pero vamos a usar un moldecito para hacer galletitas para hablar de esto. Antes te contaba que íbamos a trabajar en tres dimensiones. El ser, el hacer y el tener. Recién hablamos de la ser y el tener, que es en la que llegamos todos a la vida y sabemos que por ahí no es. Vamos a intentar ver por dónde sí es. Entonces, vos, yo y todos los que nos están escuchando, seguramente tenemos un montón de diferencias. Vivimos en países distintos, tenemos profesiones distintas, gustos distintos, edades distintas, una realidad sociocultural distinta, historias distintas. Sin embargo, hay algo que nos agrupa a todos, que nos une. Es que todos somos hijos de alguien. Bien, independientemente de cómo haya sido, la circunstancia que le tocó a cada uno, todos venimos de la vida intrauterina. Ese lugar que nos encuentra a todos, vamos a imaginar que somos un bebé en el útero. Ese bebé en el útero está en un sentido absoluto de completud. Vos imaginate si le contás a un bebé que está flotando ahí a su líquido, súper tranquilo, y que tiene que solamente ser, dedicarse a ser, a existir. La vida lo atraviesa. Él no dice, bueno, hoy voy a flotar de esta manera, hoy voy a rechazar este alimento y voy a tomar este otro nutriente. No existe todo eso, porque no hay nada separado de él. Él no sabe que hay una mamá que lo contiene y que lo lleva a los lugares. No sabe que hay un cocinero que cocina la comida, que después come la mamá y que le llega a él para alimentarlo. No sabe que afuera hay un clima de sol, de lluvia. No sabe cómo es la casa en donde está, ese espacio que lo contiene. Desconoce todo esto, porque está en un lugar de completud absoluta. Está en un lugar donde ese bebé se siente el universo y se siente uno con todo. Imaginate lo maravilloso que es ser. No tiene que hacer nada para demostrar que vale, para merecer, para obtener. El oxígeno le llega, el alimento le llega. Es uno con el todo. ¿Cómo vamos hasta acá? Está bien, sí. Bien. ¿Qué pasa? Si le contamos a ese bebé que va a nacer en algún momento, todo lo que va a suceder en el mientras tanto, y el mundo, el universo que lo va a esperar afuera, ¿vos creés que ese bebé nos creería? ¿O nos diría, qué? Después de esta vida no hay más nada, es obvio. O sea, esto es lo único que existe. Si yo soy uno con el todo, ¿qué más puede haber afuera? Bueno, ¿qué más puede haber? Separación. Vacío, justamente. Entonces, bienvenidos a la vida, ¿no? Nacemos, tenemos la herida de nacimiento, esta gran herida de separación. Es como, imagínate literal, si te cortaran a vos en dos, te desmembraran, te separás de vos mismo y del todo. Y, como recuerdo, nos queda el ombligo, que es como, bueno, ahí por donde se conecta el canal umbilical, que es lo que nos provee de todo lo que necesitamos para existir, y de pronto estás solito en el mundo, vas por tu cuenta. Ya tenés que comer por otro lugar, tenés que respirar por otro lugar, entonces te cambia bastante el juego. Bueno, este bebé empieza a crecer y se empieza a dar cuenta, un poquito antes del año dicen los psicólogos, que está separado. Ahí ve un espejo y se empieza a reconocer, se da cuenta que hay una mamá separada, no era la misma cosa amalgamada la mamá y él, se da cuenta que también hay un papá, o no, cada uno tendrá sus figuras cuidadoras, pero bueno, se empieza a percibir separado de su contexto. Y se empieza a dar cuenta de que tiene que hacer cosas para obtener otras, por ejemplo, llorar para recibir el alimento. Y a medida que va creciendo, va también haciendo méritos y demostrando que puede, que vale, cuando camina, cuando va solito al baño, lo aplaudimos, le hacemos fiesta, entonces ya entramos en este modelo, nos metemos de lleno de hacer para tener. En ese demostrar que valgo y que merezco, hay algunos aspectos de mi personalidad que voy a empezar a dejar de lado, porque no me convienen tanto. Esto por supuesto no lo razona el niño, es un proceso inconsciente, pero por ejemplo, si en una reunión familiar yo hago monerías y todos se ríen, bueno, ser gracioso me va a convenir, porque me voy a sentir aceptado, me voy a sentir aplaudido, me voy a sentir mirado, observado. Entonces voy a tener una personalidad un poco más extrovertida hacia la afuera y la parte de timidez quizás la voy a dejar en el sótano, en el cajoncito, ¿no? Ahí sería el inconsciente, la famosa sombra, lo que está, pero yo no sé qué está. Entonces voy por la vida viéndolo en los demás y a veces lo admiro, a veces me molesta mucho, pero siempre es mío, ¿sí? Está en la sombra, lo reconozco en mí. Entonces, en este dejar algunas cosas de lado y tener algunas otras presentes en la personalidad, volvemos al moldecito. Entonces antes me hablabas del vacío. Fíjate que se empieza a hacer un espacio vacío en este molde que somos todos nosotros. ¿Con qué forma? Bueno, con diferentes formas. A vos seguramente te tocaron desafíos, a mí otros. Entonces, si yo soy un molde de corazón, vos a lo mejor sos un molde de pececitos. ¿Sí? Lo importante es que todos somos un molde y entre persona y persona va a cambiar la forma que esa es la personalidad. Venimos todos de la completud, que sería un círculo, y vamos todos a... Si fuera una pizza, le cortamos unas cuantas porciones y todos somos como porciones separadas. Bien, tenemos este vacío y tenemos un mecanismo de compensación que es la personalidad. Fíjate cómo aparece el relieve, que la forma es la misma. ¿Qué te quiero decir con este molde? Que de acuerdo a lo que yo crea que me falta para merecer, para valer, para recibir el listo bueno desde la afuera, voy a compensar con la personalidad. Cuanto más rígida es mi personalidad, viste que hay personas que tienen la personalidad muy marcada y otras son más suavecitas. Cuanto más rígida es mi personalidad, más dura, más gruesa es la armadura que me protege de este vacío. ¿Sí? Entonces, la salud, la alegría, la plenitud es nuestro estado natural, ya lo tenemos ahora, pero no nos damos cuenta porque creemos que nos falta algo y que tenemos que hacer cosas para conseguirlo. Entonces, a mí me gusta mucho decir que lo que no estás sintiendo aquí y ahora, o sea, ahora mismo, no va a llegar. Con nada futuro, ni con nada que consigas. Esta es una invitación a qué? A hacer 100% foco en el ser. 100% foco en encontrar el valor. Y una vez que lo encontraste, fíjate que no vas a pedir que la afuera te reconozca lo que vos ya tenés. No tiene sentido. Una vez que lo encontraste, el hacer, que sería la segunda dimensión, fíjate cómo cambia, porque el hacer es un puente que a vos te invita a compartir ese valor con el mundo y el tener va a llegar como consecuencia. El tener ni siquiera te tiene que preocupar porque es una energía que va y que vuelve multiplicada. Siempre que el hacer sea para compartir tu valor y desde el servicio, tenés toda la abundancia garantizada. Pero, 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 es importante encontrar el valor y ese, a mi juicio, a mi entender, es el camino de la vida y el camino en el que estamos todos, todos buscando nuestro propio valor para poder reconocerlo, porque acordate que ya lo conocemos, pero nos olvidamos y creemos que no, y después compartirlo. Y fíjate que ese compartir es un compartir flexible, porque, atención a esto, si vos haces para tener valor, estás poniendo un montón de expectativas ahí, o no, tu vida, la gratificación de tu vida depende de eso, es mucho. ¿Qué señal le estás mandando al universo y a los demás, energéticamente, esto que se percibe? Que no tenés valor, de escasez, de que necesitas algo, viste, necesitar. Entonces, esa energía vibra muy bajo, muy lento, porque cuando necesitamos, es una cuestión de supervivencia, ¿no? Entonces, le estamos mandando permanentemente, mediante la antenita, el universo, esa señal de, necesito, no tengo, escasez, miedo, apego, ¿no? Un día que estoy más o menos bien, me apego, quiero retener este estado para que no se vaya y se me escapa. Entonces, fíjate como el universo, no habla español, no habla inglés, el universo habla en términos de vibración, de frecuencia, como diría Tesla. Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, estoy emitiendo una señal y lo que me va a llegar es una frecuencia de radio afín a lo que estoy pidiendo sin saberlo, ¿no? Es la clásica profesión autocumplida, le tengo tanto miedo a eso y lo quiero rechazar tanto que le termino poniendo el foco y donde pones el foco, pones la energía y lo que tiene energía se exparte. Entonces, ya desde el vamos, ¿cuándo hago para tener? No es por ahí. Y si yo, como decíamos antes, conozco mi valor y uso el hacer como puente para compartirlo a través del servicio, a través de dejar un aporte en el mundo, un ladrillito, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Va a pasar que ese hacer va a ser flexible porque va a ser una forma de, ¿sí? Entonces, cuando el afuera cambie porque el afuera se está moviendo, todo es energía, la energía vibra y se mueve y cambia y lo único permanente es el cambio, yo voy a poder tener la flexibilidad suficiente para moverme con ese afuera, ¿no? Sin que venga un vientito y me tire la estructura porque no está bien sólida. Y voy a poder acompañar con mi movimiento interno el movimiento exterior, ¿sí? Entonces, fijate como si vos hoy estás viajando por el mundo y mañana te das cuenta de que ya ese modo de vida no te sirve, ¿tu valor va a depender del cambio que hagas? No, porque tu valor es tu valor, eso sale y vales por el hecho de estar acá. Entonces, podés hacer otra cosa desde lo lúdico, desde el explorar, desde esa mirada que teníamos cuando éramos niños que nos abrían la puerta para salir a jugar y todo era posible y encarar la vida desde ahí, desde un lugar mucho más liviano porque no voy a buscar el tesoro al final del arco iris, no, voy a jugar con el arco iris, voy a jugar con los colores, voy a hacer esos colores, los voy a experimentar que al final para eso estamos. Entonces, la propuesta es foco en el ser, ¿sí? Te quiero preguntar, contame alguna experiencia que te acuerdes, no hace falta que sea la última pero que vos sientas que tuviste un conflicto. Bueno, ¿vamos a hacer un ejercicio? Sí. Yo te voy a guiar con preguntas, es un ejercicio muy amoroso, siempre digo que las creencias limitantes nos trajeron hasta donde estamos ahora y ese es un camino que construimos en función al miedo, a la supervivencia, a las amenazas de la afuera, pero acordate que esta forma que te propongo hoy está construida sobre el amor, no desde el miedo. Entonces, si hasta acá llegaste con todos los logros que tuviste, con todas esas creencias limitantes, imagínate lo que vas a poder lograr a partir de ahora. Entonces, es un ejercicio muy amoroso y necesitamos partir de una escena, ¿sí? Una escena que hayas vivido, recién me contaste un poquito, notaste la situación, vamos a necesitar hacerlo más chiquitito a una escena puntual, ¿sí? Tiene que ser alguna escena de conflicto que recuerdes que haya tenido alta carga emocional, por eso es de conflicto, y bien concreta, bien puntual, por ejemplo, estoy en el living de mi casa y pasa esto. Cuando estaba acá en casa, una de las situaciones más conflictivas fue telefónicamente, cuando me di cuenta de que yo quería que me quisieran, pero no era así. Bien, excelente, vamos de a poquito y vamos a a usar esta escena, ¿sí? Vos dale la bienvenida a todo lo que va apareciendo, acordate que todo es energía, no hay emociones malas, no hay emociones buenas, la emoción es energía en movimiento, así que deja que te atraviese, liberate, y siempre para entrar, para salir de una habitación necesitamos entrar primero, así que esa es un poco la propuesta, ¿sí? Contame, por favor, Ale, en esta escena que me estás contando, todos los detalles que recuerdes, como si estuviera sucediendo un momento presente, ¿a dónde estás? ¿qué momento del día es? ¿qué ves? Yo voy anotando algunas cositas a medida que me contás para ayudar a mi memoria, sí. Vale. Pues es de noche, estoy en la terraza de mi casa, hablando por teléfono, tengo los auriculares puestos igual que ahora, estoy fumando, y dando vueltas en círculos por la terraza, este, caminando bastante. Bien. ¿Y qué pasa? Estoy hablando por teléfono con la que por entonces ya era mi ex pareja, o ex algo, porque ya en ese momento era una cosa que no sabría definir. Y, bueno, era una conversación muy calma, este, desde el entendimiento, este, en la que yo intentaba, este, entender, este, de hecho, este, me sirvió, me sirvió para entender muchas cosas. Bien. Estás conversando, te propongo a partir de ahora decirle ella, normalmente, yo te preguntaría el nombre, pero, para cuidar su confidencialidad, ya que este encuentro está siendo grabado, te propongo hablar de ella, y no de ex pareja, y te voy a decir por qué. Porque cuando decimos ex, estamos excluyendo. La idea, acordate que no es separarnos más todavía, sino volver a ese lugar de unidad, de vínculo, en donde no existen los ex, porque en el corazón estamos todos juntos, sí. Entonces, estás en la terraza de tu casa, es de noche, estás con el teléfono y dando vueltas en círculo, hablando con ella. Ya era una historia, digamos, pasada, era una relación que no estaba actualmente en tu vida, y quiero saber qué pasó en esa conversación que a vos te puso en conflicto. ¿Cuál fue? El pico máximo, dirías. ¿Qué escuchaste? Bueno, yo pedí explicaciones porque no entendía una situación, una explicación por parte de ella, y terminé escuchando lo que me suponía que era que no me quería, que no estaba enamorada. ¿Cuáles fueron sus palabras concretas? ¿Qué escuchaste? Algunos elogios, pero que no estaba enamorada. no estoy enamorada de vos o de ti. Exacto. Bien. ¿Y qué sentís? ¿Qué sentimiento aparece? Bueno, angustia. Pienso que es una pena porque porque bueno, porque era muy bonito y creo que lo que creo realmente es que las películas de Disney hicieron mucho daño, que hay un gran error entre lo que es el enamoramiento y lo que es el amor y por eso lo que te decía de que pensaba de que estaba equivocada. Entonces por ese lado venía la pena y todos los elogios que había sentido creo que venían por ese lado y el terminar la frase con el no estoy enamorada me hacía ese ruido. Bien. Entonces escuchás no estoy enamorada y pensás está equivocada por esto que me estás compartiendo y aparece la angustia y el sentimiento de que es una pena terminar la relación. sí ¿Qué otro sentimiento aparece Ale? No lo sé y mira que la angustia te la puedo mencionar después de tiempo de haberlo reflexionado porque si me preguntabas hace dos o tres semanas atrás ni siquiera te sacaba eso pero no lo sé Bien te voy a preguntar concretamente ¿apareció la bronca el enojo la ira? No nunca tuve bronca Bien ¿apareció la tristeza? Sí Bien ¿pudiste expresar esa angustia en ese momento? No en la misma proporción que la tenía pero bueno sí sí expresé con ella te referís ¿no? Estamos siempre en la escena vos estás al teléfono hablando con ella Sí 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 mi pena sí ¿pudiste expresarla en el momento? Claro claro sí 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 que me apenaba que bueno que que las cosas terminasen y que no que no hubiese un una un feedback ¿no? que no sintiese lo mismo que yo Ok eso fue lo que entiendo que le dijiste o sea lo expresaste con palabras eso tiene que más que ver con el pensamiento que con la emocionalidad supongo que la angustia te producirá ganas de llorar tal vez nudo en la garganta o presión en el pecho puede aparecer de diferentes maneras en ese sentido ¿pudiste expresar esa angustia? o sea sentirla en el cuerpo más allá de lo que le comunicaste a ella no bien ahí está la tristeza y la tristeza aparece cuando en la naturaleza hay una amenaza y necesitamos quedarnos congelados para que el depredador pierda interés en nosotros nos hacemos el muertito a ver si quien viene a poner en riesgo nuestra vida esto es bien biológico pierde el interés y se va es un mecanismo de defensa muy primario que tenemos todos en el día a día y a veces no lo reconocemos tanto entonces cuando la emocionalidad se queda adentro es como un volcán que va juntando lava y después a lo mejor sale en cualquier momento de cualquier manera por eso la importancia como me decís yo ahora puedo reconocer ese sentimiento y expresarlo en el momento más allá de lo que procesemos a través de la mente sentirlo en el cuerpo respirarlo tomamos un ratito ahora lo vamos a abordar desde ahí también ¿qué te angustia Ale puntualmente? siendo la angustia miedo que es otro mecanismo de defensa al cual tenemos al cual recurrimos los seres y sobre todo los seres humanos este mecanismo que a mí me hace escaparme de la situación irme evadirme ¿qué te angustia? ¿qué te da miedo? ¿qué reconoces? el cambio el hecho de que tenía algo algo que que me gustaba que estaba muy muy bien por no decirte feliz contento y sentí el el arrebato este de de esa de eso en lo que estaba en lo que estaba bien bien fíjate que ante esta pregunta vos me respondiste todo lo que te estaba pasando a vos y no hiciste ninguna referencia a ella esto tiene que ver con esto que traías antes de que tenemos una idea equivocada del amor y creemos que el amor es la pareja y es la pareja de determinada forma si vos conoces a Laura y a Sofía en diferentes momentos y con las dos haces lo mismo en realidad no te estás vinculando con la otredad que me trae el otro que es nuevo que es diferente estoy vinculando con mi propia idea de pareja todo el tiempo es decir que estoy teniendo una relación conmigo mismo por eso hay una diferencia en ir a la relación a recibir y en ir a dar por supuesto que para que un vínculo esté equilibrado damos y recibimos permanentemente pero hay una energía inicial que cuando llego a la pareja siendo una naranja incompleta desde algo que me falta voy a exigirle y demandarle a esa persona que sea esa parte que me completa volvamos al círculo en cambio cuando llego a la relación siendo la naranja completa puedo compartirme desde un lugar diferente entonces ahí ya no hay tanto un otro que necesito que me da ese oxígeno que necesito para vivir sino que ya estoy respirando por mí mismo y puedo caminar puedo pasear por la vida de manera más liviana entonces es lo primero que te comparto esta observación de que todo tiene que ver conmigo te dolió perderla sí porque yo me quedé porque yo era porque esto lo hacemos todos pero lo traigo para traerlo a la conciencia entonces eso se acerca más al miedo que al amor ¿lo ves? bien me contabas que aparece el miedo al cambio ya nos vamos al cambio y no tanto al cambio que tiene que ver con esta pareja sino al cambio ¿reconoces ese miedo al cambio en diferentes momentos de tu vida? no sé si es miedo pero bueno sí me ha estresado por ejemplo en la pandemia yo tenía una vida que me gustaba mucho en la cual estaba muy cómodo muy contento que era la de viajar por todo el mundo y tener una vida nómada y la pandemia acabó con todo eso y tuve que establecerme y fue muy angustioso también tuve que enfrentarme a eso y de ahí salió esta versión que estaba hoy acá este bueno sí un par de veces este me ha sucedido eso es más yo creo que esta vez me siento como reprochando esas ocasiones anteriores como que siento que me doy cuenta de que la vida es muy este muy volátil muy endeble y he tenido muchas oportunidades de estar en un nivel muy este muy alto muy bonito este de mucha realización y de repente se fumó este y el cambio fue muy radical bien bien como empezar de cero bien como que muchas veces me este jactado de tener muchas vidas en una vida pero es verdad que el cambio entre vidas es muy doloroso el cambio ese de piel o de como se quiera llamarlo es muy doloroso y ahora estoy transitando justamente un cambio de esos bien cuando dependemos de algo externo para nuestra calidad de vida en realidad no es la calidad que creemos que tenemos ¿sí? ¿por qué? porque cuando afuera se paró el mundo cuando no había aviones cuando no había experiencias básicamente te quedaste en cero te quedaste en un estado de reiniciarte siendo un hoja en blanco nuevamente entonces yo entiendo que a veces las situaciones más desafiantes son el camino de regreso a casa el camino de regreso a nosotros a este ser que somos ese mismo camino que nos invita a perdernos es el mismo que podemos recorrer para encontrarnos Joseph Campbell tiene una frase que dice algo así como esa cueva oscura en la que temes entrar es a donde está tu tesoro entonces evitamos evitamos y evitamos ese lugar desconocido pero bueno cuando le ponemos un poquito de luz es la oportunidad para ordenar y para ver que hay porque también es parte si lo rechazamos como decía Jung lo que se resiste persiste y se va a hacer cada vez más grande hasta que lo veas bueno el universo en toda su generosidad tuvo que parar el mundo afuera para que vos puedas acceder a toda esta información y reencontrarte con ese ser que siempre fuiste y que estuvo esperando por vos de una manera tan amorosa y paciente entonces te propongo por este ratito empezar a ver los desafíos lo doloroso como un gran maestro que te prepara el universo Dios la luz la energía llámale como quieras en este escenario de la vida para que vos puedas venir a hacer lo que viniste a hacer realmente que no es satisfacer los deseos del ego es acumplir el propósito del alma que es mucho más profundo y yo siempre creo que cuando estemos dando nuestro último suspiro lo único que va a valer en ese momento es cuánto nos encontramos con nosotros mismos cuánto amor encontramos en nosotros y compartimos en el mundo no tanto los logros a dónde trabajaste qué proyectos hiciste qué premios ganaste qué diplomas sino lo otro esto es un medio para pero al final hoy di mi 100% hoy me conocí un poquito más hoy pude compartir con el mundo y aportar mi ladrillo y creo que de eso se trata entonces encontramos este miedo al cambio fíjate que cuando hay miedo nos movemos en polaridades qué significa polaridades antes te contaba que nosotros venimos de la unidad pero al nacer nos manejamos a través de una mente que es dual qué significa dual que la mente ve blanco y negro ve el Barça y el Real Madrid ve cosas diferentes muchas veces opuestas en realidad no es tan así porque blanco y negro al final son colores y los colores son luz el blanco refleja muchísimo la luz y el negro nada y en el medio tenés un montón de colores pero al final son lo mismo son luz los equipos de fútbol pueden parecer muy diferentes el merenga el Barça pero al final es fútbol es deporte es un espectáculo entonces fíjate que siempre que nos movemos en polaridades vamos a estar en conflicto porque yo voy a depender de alguna manera de la fuera que también es una polaridad mía porque según mi mente está separado al final la física cuántica nos cuenta que todo es energía y la energía es una pero la mente nos interpreta contrastados distintos entonces yo hoy me siento súper exitosa porque vos me felicitás y me reconoces cuando mañana no esté tu felicitación me voy a sentir una fracasada y en realidad vos como ya vimos estás teniendo una relación con vos mismo y con tus propias creencias no me estás mirando a mí vos ves y yo puedo llenar ese espacio y yo en este sentido te soy funcional ¿no? recién cuando empezás a reconocerte a vos dejás de proyectar todo lo que crees que te falta en el otro pero en principio si nos movemos en polaridades no es un buen lugar no es un lugar de fuerza porque vamos a depender de lo que pase afuera y acordate que el negro y el blanco al final son lo mismo cuando llegamos al equilibrio y al eje el famoso camino del medio del que hablaba Buda entonces ya no nos da identidad aferrarnos a ya no soy yo Vicky que soy de Boca no Boca es un equipo de fútbol y no me da identidad a mí entonces ya no necesito salir a discutir con el afuera con mis amigos para defender el equipo de fútbol no es simplemente poner a cada cosa en su lugar entonces esto siempre que estemos en polaridades en extremos estamos en miedo y cuando esas polaridades se unen volvemos al amor y volvemos a encender la luz en esa habitación que tenía la luz apagada al final miedo y amor también son lo mismo porque lo único que existe es el amor por eso todos existimos todos somos un milagro en sí mismo y el miedo por definición es ausencia de amor entonces siempre se trata de amor vamos a ir haciendo doble clic en ese miedo que apareció para ver qué hay detrás ¿qué te da miedo del cambio Ale? no tengo ni idea qué pasa con vos si hay cambios en el afuero ¿cómo te quedás? no sé en realidad no sé yo siempre lo veo como que estaba muy a gusto no sé qué es lo que vendrá después racionalmente entiendo que siempre que hay cambio es porque viene algo mejor eso lo que quiero tratar de ver pero no estoy viendo más allá me gustaba mucho lo que tenía entonces el miedo no sé supongo que es sano tener lo que tenía miedo a perder recién traías supongo que viene algo mejor suena como muy forzado debería venir algo mejor yo debería estar pensando así lo que te propongo es respetar la manera que tenés de pensar hoy no deberías estar haciendo nada y acuérdate que mejor y peor son juicios de valor ahí estás en polaridades lo que viene es punto no es ni mejor ni peor ni bueno ni malo simplemente es lo que me propone la vida para evolucionar como lo sé porque confío en el universo que confío en mí para estar en esta experiencia humana y nosotros no elegimos estar acá no conscientemente el universo nos puso a uno en su contexto para bueno para vivir para experimentar entonces siempre partimos desde ahí lo que te propongo ahora es que sigamos indagando en este miedo no desde la mente consciente no lo razones sino que anda siguiéndome sabiendo que vamos a explorar la parte más del bloque de hielo que está bajo el agua del iceberg porque la puntita del iceberg la vemos todos entonces si vamos desde ahí ese es el 5% nada más de la mente con el 5% no hacemos nada siempre digo si fuera una junta de accionarios para que el 5% dane la negociación tiene que ser muy hábil para competir contra el que tiene el 95% de las acciones en este caso lo que le da forma a lo que pasa después en la vida está abajo del agua ¿no? ese bloque de ir inexplorado bien entonces apareció el miedo al cambio y ahora el miedo a perder ¿qué te da miedo de perder? ¿qué pasa con vos cuando eso que está afuera deja de estar? no sé ganas alegría si perdés las ganas la alegría la motivación ¿qué pasa con vos? ¿cómo te quedás? desmotivado angustiado triste ¿y cuál es la consecuencia de estar desmotivado angustiado triste pues no hacer nada ese no hacer nada está más cerca de la vida o de la muerte de la muerte sí bien ¿y de estar solo o acompañado? de estar solo ¿y de recibir amor o quedarte sin amor? de quedarte sin amor bien Ale te pregunto ¿cuál es la creencia sobre vos mismo si cuando lo que está en él afuera se retira te quedás en este estado de soledad sin amor y tan cercano a la muerte no soy qué no soy capaz de por mí mismo encontrar ese estado bien no soy capaz no soy suficiente no que venga la pieza de rompecabezas de afuera para computar el cuadro la imagen el paisaje ¿no? sí bien las creencias limitantes tienen una característica principal que es que son muy valiosas porque en algún momento de niños tras el cuento interpretamos que así debía ser que debíamos quedarnoslas para sobrevivir y son muy válidas porque les sirven a la biología pero no son verdad y te pregunto Ale ¿es verdad que no sos suficiente que no sos capaz de conseguir por vos mismo ese estado de completud? no no ¿es verdad que necesitas que alguien externo venga a darte amor? no ¿es verdad que necesitas que la motivación venga de afuera? no no bien propongo cerrar un minuto los ojos y sentir en el cuerpo lo que tu cuerpo y el momento presente te están proponiendo lleva tu atención a la respiración como si tu respiración fuera tu único mundo y alineala recibí la caricia del universo que con gran alegría te dice Ale siempre estuve con vos sosteniéndote y ofreciéndote los desafíos que necesitabas para verte a vos mismo y dejar de depender de la mirada de la fuente yo te sostengo te amo y estoy todo el tiempo con vos conteniéndote el exhalar agradecele y sentí como ese flujo entre dar y recibir que es la respiración es una comunicación constante con esta energía tan universal con el todo que te ama tanto y que siempre estuvo para vos aunque a veces no te dabas cuenta y si viene algún pensamiento agradecele y déjalo pasar en este momento estás eligiendo tener la comunicación más importante de tu vida con vos mismo y al inhalar recibí el yo soy y al exhalar soy luz yo soy luz sentí lo que siente tu cuerpo en este momento en el que tenés absolutamente agarrado el timón de tu vida estás en el presente respirando sintiéndote amado contenido un momento presente es suficiente nada sobre y nada falta estás volviendo a esa raíz a esa semilla que alguna vez fuiste y que era merecedora del todo solo por el hecho de existir cuando eras un bebé todos te amaban no necesitabas hacer nada decir nada irradiabas amor porque sabías que eras amor bueno de a poquito vamos sacando las capas de resistencia y volviendo a ese estado y volviendo a casa si es que se puede volver al lugar del que nunca nos fuimos teniendo los ojos cerrados o seguir respirando sintiendo si tenés ganas de compartir cómo te sentís en este momento te escucho me siento tranquilo bien 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 hay de mal un voz en este momento Ale no bien esa es la única respuesta posible que te falta ahora aquí y ahora que te está faltando bien asumí eso no esperes sentirte bien recibir algo a raíz de lo que estás haciendo que volvemos a la ser y al tener simplemente dejá que la vida te atraviese dejá que la vida te respire mientras vos la respirás a ella conectá con esa sensación de suficiencia ¿Recordás Ale cuando fue la primera vez que sentiste que no eras capaz que te faltaba algo esa alegría esas ganas p lo haces me es que te no ¿Alguna situación anterior, más atrás en el tiempo, se te viene ahora a la mente? A lo largo de mi vida he tenido otras situaciones en las que he pasado por momentos parecidos y recuerdo hace un par de años un momento de mucha plenitud muy parecido a lo que me estás contando y antes de eso estar muy hundido como cuando empezó todo esto. Ahí aparece el patrón de repetición. Ya ves cómo creamos lo que creemos. Al final la energía se organiza de acuerdo a lo que necesitamos aprender las dos partes. Un poquito más atrás en el tiempo. Bueno, en el pasado sí he tenido situaciones parecidas a esta cuando, por ejemplo, la pandemia el mundo se me vino abajo y no tenía ganas de hacer nada. Bueno, me separó el mundo. Vamos, me pasó lo mismo, me sentí muerto. Bien. Anterior a la pandemia. Fíjate, simplemente permití que las imágenes, las escenas lleguen a tu mente. No es cuestión de forzar, de dirigir. Es un momento de permitir, de hacer. ¿Te viene alguna escena? Quizás de la infancia, de la adolescencia. No. Están atrás, no llego. Ok. ¿Puede ser, pero no... no tengo ningún... ningún momento claro. ¿Dónde hayas sentido que necesitabas de la afuera para realizarte, para tener motivación, ganas, alegría? A ver, yo creo que siempre lo he necesitado. No recuerdo haber tenido una adolescencia fácil. He sufrido de mi obesidad y de ser muy tímido. Y entonces, siempre me recluí bastante en mi casa, en los videojuegos. Entonces, digamos que en algún momento tenía la validación de las buenas notas y los profesores o en casa. En algún momento eso se... se agotó. Luego, me reconvertí un poco, empecé a trabajar todo el tema de la expresión. Un poco accidentalmente, pero bueno, superé el tema de la timidez y terminé estudiando relaciones públicas. Mi profesión se basó principalmente en la comunicación, en las ventas, en el marketing. Terminé en las redes sociales. O sea, di vuelta completamente todo ese mundo, pero es verdad que tanto la comunicación como las redes sociales de vuelta me pone en un mundo en el que la validación la ponen los demás. Bien, stop para ahí. Estás haciendo muy bien, Ale. Mantén los ojos cerrados. ¿Te acordás el moldecito que vimos del corazón? Sí. Donde la parte del relieve venía a compensar un espacio disponible, hueco y vacío. Sí. Bueno, escucho que toda la parte de comunicación, de expresión, o sea, la carrera en la que basaste tu vida entera, tu identidad, si se quiere tu valor, tu forma de conseguir la subsistencia, reconocimiento y cosas en la vida, bien a compensar, bien a compensar, a ese niño que era tímido, a ese niño que quizás se expresaba de una manera diferente, ni mejor ni peor, era distinta. Y que tuvo que buscar un mecanismo para contrarrestar eso que quizás no le era tan funcional para funcionar en el mundo tal como lo conocemos. En un mundo hegemónico y estandarizado que no se exige hacer de una determinada forma. ¿Podés reconocer a ese niño en vos? Dejá que llegue de la manera que llegue a tu mente. Adolescente, sí. Muy niño. Bien, ese adolescente. Ese adolescente que estaba empezando a salir al mundo y tuvo que hacer lo que pudo con lo que tenía en ese momento. Sí. Fijá que llegue a tu mente y miráme los ojos. ¿Qué es en los ojos de ese adolescente? ¿Qué es en los ojos de ese adolescente? No sé, supongo que pena. Bien, siente pena. ¿Cómo lo ves vos? ¿Desde el ale que sos hoy? ¿Con todo lo vivido, todo lo aprendido? ¿Dónde lo ves como está y con esa pena en sus ojos? ¿Qué sentís? A ver, me da lástima, pero... Sí. Iba a decir que... que es lo que es, pero bueno, me da lástima, sí. Bien. ¿Y en qué te da lástima concretamente? Bueno, que no... El no haber encontrado su lugar. ¿Qué le faltó en cuanto a ese lugar? ¿Qué había de incorrecto con el lugar que tenía en ese momento? No lo sé, quizás no tenía las herramientas. ¿O no era el contexto? La verdad es que no lo sé. Volví a mirarlo. Sentís pena por él, pero no tenés claro pena por qué. Volví a mirarlo con una mirada un poco más... inclusiva, más amorosa. Entendiendo que lo que pasa en el momento presente no es incorrecto, sino que es lo que es. Es el dispor, ese adolescente que en una etapa tan desafiante de la vida en la que carecemos de todo tipo de recursos, todos. Igual se levantaba en la mañana. Igual se levantaba en la mañana, hacía lo que podía, lo que tenía. Lo siguió intentando de la manera que pudo, no importa. Tenía esa fuerza para vivir, aunque quizás sentía que le faltaba, pero la fuerza estaba acompañándole. Sí, sí, lo valoro. De hecho, no estaría acá si no fuese por lo que hizo en su momento. ¿Qué fue lo que hizo en su momento? Bueno. Adelante y, como decís, levantarse todos los días y vivir toda esa etapa. Y, ¿qué le dirías a ese adolescente que en este momento te está mirando con cierta pena? No sé qué le diría. No sé qué le diría. Bien. ¿Harías algo o te dan ganas de retirarte de esa situación? No, no sé qué hacer. No. Ok. Bueno, no sé, es un buen lugar porque se genera un espacio disponible para llenarlo con lo que hubo. Como vos quieras. Entonces, no sé, es una declaración maravillosa. Porque si sabemos, no podemos aprender algo nuevo. Creo que en este momento, y decime si mi comprensión es acertada, estás cara a cara con esa versión tan tímida, tan perdida en cuanto al lugar propio en el mundo. Y la manera que tuviste de compensar fue encarando toda esta carrera, desde la comunicación, desde el mostrar. Y este, Ale, siento que es un lugar muy honesto para vos. En el que estás frente a frente a vos mismo, no necesitas estar comunicando, diciendo. Simplemente es estar ahí, acompañando con tu presencia. No hace falta que sepas, que tengas las respuestas. A veces las preguntas nos ayudan más que las respuestas. Entonces, te propongo aprovechar este vacío, este espacio disponible, para empezar a sembrar algo nuevo, que no te va a dar el fruto mañana. Y tampoco tenés que hacer tanto para que la planta crezca. La planta crece sola. Tu función es preparar el terreno, abonarlo, correr la maleza, limpiar la maleza, lo que no te sirve. Y sembrar las semillas que querés recibir el día de mañana en forma de fruto. Entonces, simplemente, creo que estando con él, ya le haces una compañía, porque el lugar en el mundo que él tanto buscó, sos vos mismo. Y como el adulto que sos, el único que puede darse ese amor, que tanto cree que necesita, también sos vos mismo. Entonces, quizás la respuesta no aparezca hoy, no aparezca ahora. Simplemente es aprender a estar, aprender a ser. ¿Qué sentís en este momento? Sí, lo entiendo perfectamente. ¿Qué sentís en este momento? Bien. Bien, eso es todo. Simplemente respirar. Este es un lugar al que vamos muy poco y es muy accesible. Ya ves como cerrando los ojos podemos encontrarnos con ese niño, con ese adolescente que a veces está en pausa en algún momento de la película, que necesitó algo que creyó no tener. Y la única forma de ser adultos sanos, adultos funcionales, es que el niño esté sano para que pueda ocuparse de cosas de niño. No, quiere jugar, explorar la vida. Y nos pueda dar ese recurso. Esa conexión con el momento presente, con las emociones. Entonces, esa es la propuesta. Que cada día te puedas tomar un ratito, cuando vos quieras, para encontrarte con ese ser que es tan primario en vos, que es tan estructural. Y poder preguntarle lo que necesita, buscar la forma de de a poquito empezar a dárselo. ¿Qué te parece este acuerdo que te estoy proponiendo a partir de hoy? Es muy bien, muy bien. Ok. Ok. Las creencias se fijan en nuestra psiquis a través del pensamiento, la emoción y la repetición. En algún momento ese adolescente tuvo instalada esa creencia de no ser capaz, le creyó y a partir de ahí empezó a funcionar toda su vida. Fíjate que lo primero que me dijiste fue que veías pena en sus ojos, que es lo mismo que apareció en la escena más actual de la terraza. Pena. Entonces, es bien estructural, bien de que creamos en nuestra vida lo que creemos. Las creencias nos van a llevar a pensar y a sentir de una manera determinada. Esa manera nos va a llevar a actuar y ese actuar nos va a dar resultados. Bueno, la idea es hacer el caminito al revés. Durante este ejercicio partimos del resultado, que fue la escena de la terraza. Hicimos un viaje por los pensamientos, los sentimientos. Seguro que en tu vida a través de un montón de situaciones diferentes, pensaste y sentiste eso mismo. Y fíjate como esa creencia se reconfirma constantemente con la realidad. Porque como creo voy a pensar y sentir, como pienso y siento voy a actuar y ese actuar me da resultados. La única manera de cambiar los resultados es cambiar la creencia. Pero para eso, vos tenés que convencerte, tenés que creerlo, tenés que tener esa certeza de que estés así. Para poder contárselo al adolescente. Entonces, cada día yo te propongo empezar a elegir los pensamientos y las emociones que vas a estar sintiendo. Porque si no, el timón del barco lo tiene la mente, y la mente es una mente de mono. Es un gallinero descontrolado, en el que los que saben dicen que en Occidente tenemos 60.000 pensamientos diarios. Imagínate que esa mente tenga el timón de tu barco. ¿Para dónde va? Para ningún lado, gira en círculo, como vos en la terraza. Imagínate que las emociones, que son energía en movimiento, son como olas del océano, tengan el timón. ¿Para dónde va el barco? Para arriba y para abajo. Es un subibaje inestable total. Pero si el timón lo tenés vos, que sos el observador, que observa esa mente y ese cuerpo que siente emociones, podés empezar a dirigir el rumbo, haciéndolos parte sin rechazarlos, pero educando a la mente para que esté a tu servicio y no al revés. No estás vos al servicio del mono loco y te chocás contra las paredes todo el tiempo. No estás al servicio de ese subibaja de emociones. Las emociones están a tu servicio. Fijate que diferente. Espacitos de bebé. Lo que te estoy promediendo es un aprender a caminar de nuevo. Que vos me podrías decir, Vicky, yo no sé cómo camino. Es un acto inconsciente que hago desde toda la vida. Bueno, esto es lo mismo. Para aprender a caminar de nuevo, primero tenés que ver cómo estás caminando ahora. Y observar con esfuerzo, que esto es lo que no le gusta al cerebro, porque el cerebro quiere ahorrar energía para usar esa energía en caso de necesitar salir corriendo para sobrevivir. Pero, como cuando empezaste a descender de peso. Seguro que tu cerebro te mandó un montón de excusas para no hacerlo. No sé si estás bien, más o menos la llevás. ¿Para qué te vas a esforzar? O cada día tenías que poner atención a los hábitos, a lo que hacías, a lo que no. Bueno, esto es lo mismo. Si tengo que aprender a caminar de nuevo, necesito ver el juego que están haciendo los pies hoy. Que suben y bajan. Para poder elegir el juego nuevo. Entonces, es pasitos de bebé. Así como cuando aprendiste a caminar la primera vez, que había un adulto al lado acompañándote. Sí. Y diciéndote, Ale, no importa si te caes, levantate vos podés. Y vos con aquella sillita, el objetivo que tenías para llegar en mente, lo lograste. Bueno, esto es lo mismo. Como adultos, no buscamos esa figura de contención afuera, sino que la tenemos en nosotros mismos. Entonces, lo voy a intentar, voy a dar mi 100%. Si no sale, no importa. Sé que soy capaz. Como en el pasado conseguí tantas cosas, voy a poder con esto también. Ale, levantate y vuelvo a intentarlo. Pensamiento, emoción y repetición. Como todo hábito adquirido, como todo lo que aprendimos en la vida. Una vez que esto esté incorporado, tu cerebro ya empieza a funcionar con un nuevo mindset. Con el mindset de, soy valioso, tengo todo lo que necesito. Es suficiente, soy suficiente, nada sobre y nada falta. Y fíjate qué regalo más lindo para que cuando llegue una nueva pareja puedan caminar juntos a la par el tiempo que dure. Sin estar a todas formas, a ideologías, a resultados, a creencias obsoletas que venimos manteniendo en el tiempo. Para que seguir sufriendo y frustrándonos cuando no sale como nos contó la película de Disney que debía ser. Fíjate qué gran oportunidad de ser una hoja en blanco. Empezar a pintar con tus colores. Son los colores que no son los colores de aquel adolescente que hizo lo que pudo con lo que tenía a disposición. Son los colores de este artista que sos hoy. Y que puede empezar a pintar su vida como el hija. Son los colores de este artista que sos hoy. ¿Cómo estás? Muchísimo. Bueno. Yo te propongo dejarlo acá. Creo que apareció muchísima información. Esto es un proceso, como te digo, con pasitos de bebé. Y la idea es que cada uno des un micro pasito. Por más chiquitito que sea, te va a acercar mucho más a la plenitud y a tu estado natural que es el bienestar. Me parece genial. Me parece genial. Bueno. Quedo Ale a tu disposición para lo que necesites. Comentarme, preguntarme. Estamos conectados por WhatsApp. Así que sabés que contás conmigo. Y lo más importante de todo es que contás con la persona más importante de tu vida. Que te va a acompañar del primero al último día. Que sos vos mismo. Muchas gracias, Riqui. Gracias. Es que cualquier cosa te voy a estar llamando, pero bueno. Voy a poner todos los consejos en práctica. Bueno. De a poquito te agradezco por el tiempo compartido, por el espacio y por abrirte. Eso es valentía. Eso es amor. Eso no es amor propio que es. Y yo me voy súper inspirada a este encuentro. Así que te agradezco muchísimo. Gracias, gracias. Gracias, Saúl. Un beso enorme. Gracias.